Hora de hablar de todo el humito de la Liga MX, porque la cosa ya se va a poner caliente, hot muchachos Vámonos, con todos los rumores del mercado Empecemos con mi Atlas que confirmó la salida de Edgar Hernández y Germán Conti Dos desconocidos Son las primeras bajas oficiales del equipo tapatío Y hasta el momento no se sabe a dónde van a llegar, o si van a llegar a algún lado Gallos Blancos ya llegó a un acuerdo con Antonio Valencia Ahora sí, el ecuatoriano viaja esta misma semana a México para presentar sus exámenes médicos Y firmar el contrato con los gallilácticos que están armando Roger Martínez sigue siendo tema dentro de las Águilas de la América, muchachos Ya están pensando hasta mandarlo prestado a donde sea el siguiente año Con tal de deshacerse de él, porque ya no lo aguantan, ni se quiere ir, ni picha, ni cacha, ni deja batear Tomás Galdámez, de 22 años, que milita en la Unión Española de Chile Es el deseo de los bravos de Juárez para su defensa Y es, como todos lo saben, hijo de Pablo Galdámez Todo parece indicar que la historia de Carlos Adrián Morales como DT de los Diablos del Toluca Se acabó, muchachos Y eso que no lo hizo nada mal Después de su paso en el Guardianes, ya le dijeron que muchas gracias y buscan a su relevo Me quieren chamaquear al Pachuca Chivas pone sobre la mesa al Messi gordito, al Anchofis López y al Chicote Calderón Con tal de poder fichar al Pocho Guzmán Y todo esto esperando a que Tuzos se convenza Pero, don Jesús Martínez ya dijo que no Que no tiene que pensar en Chivas y que se tiene que ir a Europa Como la ven, el lomito está a todo lo que era Yo no me esperaba que fueran a intentar tantos movimientos o que fuera a haber tantos cambios Pero parece que habrá muchos más de lo que cualquiera de nosotros imaginamos